Si buscas un celular 5G con pantalla posterior y que sea resistente al agua, al polvo y a las caídas, el Blackview BL9000 es una de las opciones. No solo destaca por su resistencia y su pantalla secundaria, sino también por su imponente batería de 8800 mAh que carga completamente en solo 55 minutos, ya que admite 120W de carga rápida. En términos de rendimiento, viene con el Dimensity 8020, emparejado con 12 de RAM y 512 de almacenamiento. Para que tengas una idea de su potencia, tiene el mismo procesador que el Motorola Edge 40. Su pantalla Full HD Plus de 6.78 pulgadas admite 120 Hz de fluidez y tiene una protección de Gorilla Glass Victus al igual que su pantalla posterior. Lo genial es que lo puedes usar incluso con guantes, aumentando la sensibilidad táctil. Con respecto a las cámaras, tiene 50 megapíxeles en la parte frontal y en la parte posterior, una cámara principal también de 50 megapíxeles con estabilización de imagen óptica, junto a una cámara ultraangular de 13 megapíxeles. Lógicamente, puedes usar la cámara posterior para tomar selfies de mayor calidad. Hablando de la parte posterior, su pantalla secundaria se puede usar para controlar la música, ver la brújula, ver notificaciones, el nivel de la batería o simplemente ver la hora en distintos diseños. Puesto que tiene una enorme batería, se puede usar como banco de energía para cargar otros celulares, auriculares Bluetooth y relojes inteligentes. Por otra parte, viene con Android 13, tiene las cuatro principales sistemas de navegación, sensor de huellas dactilares, altavoces Harman Kardon NFC, Wi-Fi 6 y la certificación IP68 e IP69K. Está disponible en tono dorado o negro y la caja incluye el celular y los accesorios esenciales como el cargador. Su valor oscila los 360 dólares en Aliexpress. No es la mejor opción definitiva por este rango de precio, por lo tanto, te sugiero conocer más celulares mediante los links que están en la descripción. Hablando de dispositivos resistentes al agua, conozcamos en breve al smartwatch Blackview W50. Lo destacable de este reloj inteligente es que tiene la certificación IP68. En este caso, significa que se puede sumergir hasta 10 metros bajo el agua dulce. Su pantalla es de 1.39 pulgadas y su batería dura alrededor de 5 días en modo de uso regular. Puesto que tiene Bluetooth 5.3, este reloj sirve para realizar y recibir llamadas, recibir notificaciones de la mayoría de las aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Messenger, etc. También tiene las funciones esenciales de cualquier smartwatch, tales como seguimiento de sueño, seguimiento de ritmo cardíaco, control de música, acceso al asistente de voz, modos de deporte y la configuración de más de 100 estilos de visualización. Está disponible en color verde, gris y negro, por un valor de 35 dólares en Aliexpress. Los links están en la descripción. Muchas gracias por estar aquí. Comenta celulares IP68, así sabré que te interesa conocer los mejores y más económicos celulares con resistencia al agua. De igual modo, te sugiero ver estos videos que aparecen en los cuadritos o mediante los links que están en la descripción y o en el comentario fijado. Que todo vaya bien. Un grato saludo para ti, de Lionto.